En donde hay drenajes colapsados y no han reparado, es en la colonia Valle del Sol, allá en Zacatepec. El ayudante municipal, Pastor Sánchez, considera que es un riesgo, un peligro, y también una negligencia de parte de las autoridades municipales no atender esta situación. Se trata de los drenajes de las calles San Luis y Guerrero. Prácticamente dijo, están colapsados. Desde el mes de marzo reportó esta situación a las autoridades porque se derraman las aguas negras de una olla que se encuentra a pocos metros del canal de las estacas y escurren y se van al canal. Él dice que esto es un riesgo, un problema de salud, por lo que lamenta que a varias semanas de haberlo informado no haya obtenido respuesta de las autoridades. La queja es, los vecinos están contra mí, toda esta área de aquí están contra mí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que desde el mes de marzo estoy reportando la olla que está a bordo del canal, que está tapada. Vino, ya lo dije una vez en los medios, vino el director del agua potable, el Neftalit. Anduvieron viendo, no sé qué hicieron, no hicieron nada. Después me dijeron que no les correspondía a ellos, que les correspondía a obras públicas. Vinieron de obras públicas, midieron, vieron lo que se estaba haciendo. Pero nunca me dieron solución. Yo se los dije, después van a resultar más. Aquí está mi resultado. Es una más y la tercera está ahí arriba. Entonces así se van a ir haciendo todas, una tras otra.